Marihuana, amarillo el resistor, blanca son las pastillas, adivina yo quien soy, soy loco wey, de ahí de esa cachila, me late la mota porque es un gallo de motita, porque es un gallito y le, póngase bien marihuana para que vea y le, pero es que verde es la marihuana, amarillo el resistor, blanca son las pastillas, adivina yo quien soy a tu mi hija te crees que pero soy de guanatos, rifadores, puro santa chila, verde es la marihuana, es el nudo bonito para toda la raza de allá de Colima, toda la raza de allá de la pantera del Colomo, también de guanatos, rifadores, puro santa chila, puro santa chila rifadores, es que verde es la marihuana, amarillo el resistor, blanca son las pastillas, adivina yo quien soy, yo quien soy, hey, 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 fíjate como va, blanca son las pastillas, amarillo el resistor, blanca son las pastillas, adivina yo quien soy, uuuh, pura raza de Colima, puro guanatos, rifador, uuuh.